MBDA tiene un objetivo, poner en marcha en España una red industrial nacional de misiles. Nuestro negocio es un negocio muy específico, es lo que yo llamo la defensa profunda, entonces es la parte más soberana de toda la defensa y yo lo que espero desde el Ministerio de Defensa es una clara apuesta por aquellas capacidades estratégicas en las cuales yo considero que los sistemas de misiles están incluidos y de modo que puedas simplemente llevar adelante lo que el Consejo de Ministros de mayo del 2015 dijo que hay ciertas capacidades que hay que cuidar y que son importantes para mantener la libertad de acción y la autonomía estratégica de nuestro país. Con su programa de misiles quieren contribuir al sostenimiento y modernización de las Fuerzas Armadas. El producto que traemos aquí se denomina Atlas RC, es un lanzador remoto de misiles Mistral montado en vehículos blindados, en este caso en un vehículo de euro, y es la capacidad de hacer móvil la defensa antiaérea de una forma muy sencilla, muy ligera, con poco coste, y al mismo tiempo evitar que las dotaciones humanas para poder lanzar sean muy grandes y que la gente sobre todo vaya protegida y pueda ir dentro de la cabina a través de una consola y no tener que ir expuesta como hasta ahora. Todo ello en colaboración con el Ministerio de Defensa, con dos pilares, desarrollar las capacidades de ingeniería y relanzar la presencia industrial. El modelo que quieren lograr ya existe en Francia y Reino Unido y lo acaban de implantar en Italia y Alemania. Con él pretenden que el Estado recupere casi el 100% de la inversión gracias a la exportación y a la creación de puestos de trabajo.